Mi gente maravillosa, aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora voy a compartir con cada uno mi pensar respecto al pretexto que volvió a poner Araceli. Según que ahora ya no es porque ella se sentía mal la causa por la cual ella no se realizó dicha cirugía en la cara, sino que ahora resulta de que la culpable es Ingrid. Ahora está responsabilizando a Ingrid el por qué a ella le retiraron parte de la ayuda que serviría para la cirugía. Araceli tiene que entender de que mientras ella no ponga de su parte, nadie más tiene la culpa de lo que ella genere a causa de su rebeldía. Araceli tiene que entender de que una cosa es estar enfermo y otra cosa es tener capricho. Si ella tenía dolor, si ella ocupaba de la atención médica, le hubiese valido tres hectáreas de M que estuviera a la par alguien a la cual ella odia de gran manera. Si para ella Ingrid es un obstáculo para ella vivir feliz con el marido, pues entonces qué poco amor se tiene y qué poco valor siente ella en su vida. Porque si ella se amara, se aceptara tal cual es y tan segura estuviera de su relación con el marido, pues entonces no sentiría inseguridad al toparse con mujeres más bonitas que posiblemente al marido les guste. El marido, si no la quiere respetar y siempre la compara con mujeres con cuerpo más experto es por algo y ese algo es porque el hombre no la ama. Porque un hombre que ama, respeta a la mujer y la defiende de todo y contra todo y por sobre todo la halaga donde quiera que se encuentre. En cambio un hombre que no se ama a sí mismo, que no se respeta a sí mismo y que no ama a la mujer que eligió para compañera de vida, hará lo que solamente un hombre machista, narcisista suele hacer. Si ella se siente ofendida porque la Ingrid pertenezca al grupo donde ella laboró, pues entonces tan fácil podía pedirle a la encargada del dinero que traspasara ese dinero a las manos de alguien más y solamente así ella poder realizarse dicha cirugía. Ahora no tiene por qué buscar culpables cuando la única culpable fue ella por ser caprichosa, por ser berrinchuda. A su edad ya no le queda nada bien el que ella ande poniendo berrinches por doquier, porque eso a la gente ya no le está agradando. Ella si tanto dolor y tanta urgencia tenía, pues entonces hubiese hecho las cosas prudentemente y maduramente. Ella tiene que entender que Ingrid tiene necesidad de ganarse el dinero como lo tiene ella. Si Ingrid se arregla bonito, se cuida de una u otra forma, es simplemente porque tal vez ella se ama, se respeta y sabe su valor. Una mujer que se ama de verdad no anda peleando hombres. Una mujer que se respeta en verdad no anda cuidándole el cutete al marido. El marido cuando decide fallarle a uno, hasta en sus propias narices le puede pasar a uno las haspianas. E incluso el hombre que quiere fallarle a la mujer, posiblemente hasta en la misma cama en donde uno duerme con él, puede hacer las babosadas. En cambio el hombre que decide respetar a la mujer, puede pasar ante sus ojos, mujeres top model y siempre tendrá ojos solamente para la mujer que eligió como madre de sus hijos. Así que Araceli, a hacer menos berrinche y a entender de que una cosa es el amor propio y otra muy distinta, el mendigarle amor a alguien que no desea entregárselo. Así que, ¿qué opinan ustedes público bello? Nos vemos en la próxima.